El mando o control es uno de los periféricos más vitales a la hora de jugar videojuegos y es que pues normalmente casi el 100% del tiempo lo estamos utilizando y hay de muchísimos tipos, diferentes funciones, bastante variabilidad en cuanto al diseño de los controles también depende de en qué plataforma estemos jugando ya que existen tanto de Xbox, Playstation, Nintendo Switch y bastantes más aunque normalmente pues casi el más común que se utiliza tanto para PC pues es el de Xbox y sé que uno de los puntos más tediosos es tener que estar cambiando de control cada que quieras jugar en una plataforma diferente pues qué pasaría si te digo que existe un control el cual te va a solucionar estos problemas y en cuanto lo conozcas vas a querer cambiar ese controlador y decirle adiós para siempre pues estoy hablando de este controlador de la marca Gamesir, el modelo Tarántula Pro este controlador tiene bastantes funciones, de verdad, cuando digo bastantes son muchas con las cuales seguramente tú también te vas a enamorar y vas a querer cambiar por completo ese controlador que tienes de verdad hasta vas a querer darle un beso entonces para no darle más vueltas al asunto vamos a platicarte todas y cada una de esas funciones que tiene este precioso control y por dónde empezar para no hacer tan largo este video voy a intentar explicar cada una de las funciones sin tomarme mucho tiempo porque si no esto va a tardar más de una hora si ya lo grabé una vez este video y me tardé 50 minutos voy a mencionar este controlador de la marca Gamesir es el modelo Tarántula Pro el cual en realidad tiene dos versiones el Tarántula normal que sería únicamente este controlito y el Tarántula Pro incluye una base inalámbrica de carga la cual tenemos por aquí esta base de carga será de vital importancia en el modelo Pro pero la vamos a ver un poquito más adelante y sí, claro que sí, nuestros amigos de Gamesir fueron los que nos mandaron este control para hacerle este pequeño review pero no te dejes engañar que vamos a hablar sobre las cositas que tenemos que mencionar o sea, te voy a explicar todo y para empezar vamos a notar que nuestro control tiene un modelo de diseño muy similar a lo que viene siendo un control de PlayStation 4 ¿qué quiere decir esto? que son simétricos tienen la misma distribución, la misma altura de las teclas del lado izquierdo que del lado derecho no como el Xbox que está medio chueco hablando un poquito sobre los botones de este controlador tenemos una mezcla de dos tecnologías diferentes las cuales son los botones de toda la vida como de tipo membrana que se encuentran en los botones X, Y, A, B y también tenemos los botones de micro switch los cuales puedes encontrar en todos los demás botones disponibles tanto la cruceta como los botones superiores los clics de los joysticks los seis botoncitos que tenemos para macros y los otros dos botoncitos en la parte de atrás me encantan este tipo de botones porque su click es bastante placentero ahora, dentro de este control tenemos dos funciones que son bastante aclamadas por la mayoría de los controladores que no son de manera oficial a menos que sean los Elite de Xbox pero que normalmente cada jugador busca y son opciones o configuraciones que normalmente le dan más tiempo de vida a nuestro controlador y estoy hablando de unas funciones magnéticas posiblemente ya sepas a cuáles me refiero en este caso ya mencioné que tiene dos una en los joysticks y otra en los gatillos en los joysticks tenemos unos joysticks de alta precisión TMR los cuales no son un efecto Hall pero también son electromagnéticos quiere decir que no nos va a dar drift y vamos a tener bastante precisión al utilizarlos y en los gatillos traseros los cuales son analógicos si tenemos ese efecto Hall que pues vaya, también es electromagnético no nos va a dar ese drift o error al pulsarlo y tendremos bastante precisión al aplicarle presión gradual a nuestro gatillo pero eso no termina ahí con los gatillos porque tenemos otras funciones con ellos ya que nuestros gatillos aparte de ser analógicos podemos cambiar el switch a micro switch en la parte de atrás tenemos estos selectores los cuales si los activamos los gatillos pasarán a ser de micro switch el cual tendrá un recorrido más corto y puede ser más agradable para muchas personas o diferentes estilos de juego algo importante es que no necesitas tener activos los dos al mismo tiempo puedes tener uno solo y tener uno analógico y uno de micro switch pero también tenemos algo más y esto es una función que te va a servir a ti si eres fan de los juegos Shooter pues este control trae un modo de sensibilidad el cual te va a permitir utilizar los gatillos de manera milimétrica para que su activación sea inmediata para esto vamos a apretar un botoncito que aparece en la parte de atrás junto con nuestro gatillo esperamos hasta que salga esa lucecita y ahora al momento de apretar nuestro gatillo por más mínimo se va a activar vemos en el circulito del centro que se cambia de color la luz significa que nuestro modo de precisión ya está activo esto como ya dije nos va a ayudar bastante a los juegos Shooter si estás acostumbrado a jugar en control para tener esa presión mínima y poder utilizarlos y disparar al momento y que no exista un retraso entre que lo presionas y se haga la acción también en la parte trasera vamos a tener dos botones que por defecto vienen medio escondidos los puedes alcanzar a ver ahí atrás pero ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿cómo los saco? no se presionan no te preocupes porque aquí también tenemos dos selectores los cuales vamos a activar y se escuchó bastante fuerte y esto es porque son unos seguros los cuales hacen que aparezcan o desaparezcan estos botones esto ya dependerá de tu modo de juego normalmente cuando están activos puede que mientras estés jugando aprietes algunos otros botones y los apachurres accidentalmente pues con estos seguros haremos que estos botones desaparezcan vean como el de mi lado derecho ya no se puede presionar y el del lado izquierdo sí y estos botones también son configurables para los macros junto con los cuatro que aparecen en la parte de enfrente y los dos que vienen escondidos en esta parte son ocho botones en total mapeables para configurarlos con macros que se configuran dentro del mismo control ahora si eres un poquillo tramposillo en los juegos y ya vas a dedicarte a utilizar las macro pues no te cae mal saber que este control como la mayoría de los controles de muchas de las marcas que hay en el mercado también te vas a dar cuenta de que tiene un modo turbo con el cual vas a poder presionar una tecla como si la estuvieras presionando muchísimas veces este modo turbo tiene tres formas una de 8 hertz una de 12 hertz y una de 20 hertz cada una más rápido correspondientemente aunque en mi punto de vista no le veo mucha utilidad a este tipo de funciones en la mayoría de los juegos si bien puedes utilizarlo en algunos juegos y hacer algún tipo de trampilla pero pues por favor no seas de esos de igual manera pues se agradece que también traigan este estilo de funciones y si te preguntabas oye Chainy y por qué me dijiste que con este control iba a poder solucionar ese problema de no tener que elegir uno para cada plataforma pues muy buena pregunta Dorothy ya que este control tiene varias formas de conexión la primera y la más sencilla es por cable nuestro control incluye un cable de aproximadamente 2 metros con conexión USB-C a USB-A pero si no eres de los que les gusta traer enredado un cable podemos utilizar otra de las opciones la cual sería conectarlo por Bluetooth a nuestra computadora o a nuestro dispositivo Android o iOS para acceder a estos modos vamos a cambiar con la tecla del centro y con la A los A vamos a apretar va a vibrar y va a cambiar el modo de conexión aquí podemos ver con los puntitos que cambia a solo dos y este es el método de conexión por Bluetooth pero posiblemente a ti no te guste ese tipo de conexión porque por Bluetooth o es muy viejito el que tienes o hay delay hay latencia entre la conexión o simplemente eres muy desconfiado como yo y no te gusta nada más depender de Bluetooth bueno pues tenemos otra alternativa para el juego inalámbrico y sin latencias y se trata de este adaptador inalámbrico que trae incluido nuestro control el cual hace la función de la red 2.4 GHz permitiendo una conexión instantánea y sin latencia entre nuestro control y nuestra computadora hay que recordar que para que este adaptador funcione necesitamos poner nuestro control en el modo de Xbox como con el botón central y la tecla de X que es cuando está parpadeando en 4 y aquí te voy a dar un consejo millonario ya que si vas a utilizar la versión Pro te va a incluir esta preciosa base esta es una estación de carga para nuestro control la cual también trae un tipo de RGB pero lo importante aquí aparte de cargar nuestro control es que pues en la parte de atrás aparte de conectar nuestro cable de carga que va a ir a nuestra PC vamos a tener un apartado en donde vamos a poder conectar nuestro adaptador inalámbrico que acabamos de ver así es vamos a matar dos pájaros de un tiro vamos a utilizar el puerto USB para cargar el control y también lo sirve como hub para conectar nuestro adaptador y tener todo en uno ya únicamente para nosotros cargar nuestro control solo lo acercaríamos y va a empezar a cargar la base tiene varios colores rojo cuando está muy descargado naranja cuando tiene poca batería amarillo cuando tiene más o menos batería y verde cuando ya está cargado para jugar simplemente desconectamos y ya está pero no solo es eso ya que todavía tenemos otras dos maneras de conexión ya que este control también trae un modo de Dualshock 4 el cual emularía un control de Playstation 4 para acceder a él apretamos la tecla central y la tecla B y va a parpadear con tres foquitos aquí ya estaría en modo Dualshock que para utilizarlo necesitas conectarlo sí o sí por Bluetooth a la PC pero lo importante aquí es que vas a poder utilizar el giroscopio de esta manera así es porque por si no te lo había mencionado también tiene giroscopio este control y no solamente en este modo sirve para el modo de Dualshock 4 en el emulador de Play 3 o sirve para el giroscopio de la Nintendo Switch en Yusuu incluso también para el emulador de Nintendo Wii U en Zemu prácticamente cualquier juego que tenga giroscopio lo vas a poder utilizar en este modo pero hablando sobre Nintendo Switch queda un modo más y es que si nosotros presionamos el botoncito del centro y la letra Y va a cambiar incluso el layout de los botones y se va a poner con los colores de Nintendo Switch ¿qué significa esto? que claro que sí también vamos a poder conectar este control a nuestra Nintendo Switch y utilizarlo como un control nativo Pro y poder utilizar todas y cada una de sus funciones y cuando digo todas son todas todos los botones el giroscopio la precisión de los gatillos y botones e incluso el NFC sabemos que hay muchos muñequitos que son llamados los amiibos para la Nintendo Switch en donde en muchos juegos puedes conseguir objetos adicionales dentro de los juegos y estos amiibos son escaneados mediante el NFC pues aunque no lo creas este control tiene NFC en el apartado frontal en donde aparece la marca de GameSeer tristemente no tengo ningún amiibo como para hacer la prueba pero de verdad tiene en sus especificaciones que trae este NFC y funciona sin problemas y recuerdas ahorita esa pequeña función de que cambia automáticamente el layout de los botones pues no te preocupes que no solamente va a funcionar cuando estés en el modo de Nintendo Switch puedes cambiarlo a voluntad y esa es una de las cualidades que tiene este control algo que lo hace único si tu aprietas el botoncito de atrás y el botón A va a cambiar automáticamente y lo puedes utilizar en cualquiera de los modos que los tengas conectado siempre vas a poder hacer eso y estar cambiando entre esos dos layouts esto ya es más para personalización ya depende de ti si lo vas a utilizar como lo quieres utilizar pero es bastante placentero escuchar ese sonidito y ya para terminar con las funciones de nuestro control hay que recalcar que pues el control tiene RGB por si no te habías dado cuenta tiene 6 modos de RGB que la verdad son sencillos pero si no tiene RGB no es gamer así también como podemos seleccionar dentro de 5 modos de vibración apagado 25 50 75 y 100% ya que hay muchas personas que dicen que se distraen si tienen la vibración muy alta para conseguir este control tienes bastantes bastantes opciones ya que lo puedes comprar tanto por Aliexpress directamente en la página de Gamesir e incluso se sabe que siempre salen por otros vendedores pero si lo compras por la página de Gamesir la página de Aliexpress con algunas de las páginas de Amazon aclaro de una vez este no va a salir de manera oficial en la página de Amazon México pero vas a poder tener un descuento a partir de este momento que se está lanzando este control ya sea el control solo o el que viene con la base y obviamente te estás preguntando el precio pues mira aquí te estoy dejando una tablita de cuánto debería de estar costando para cada uno de estos lugares cada uno de estos lugares de esta lista son los lugares oficiales en donde van a salir a precio aproximadamente aquí en México podría llegar a costar aproximadamente unos 1500 1600 pesos la versión que trae la base y unos 1200 1300 la versión solita digo esto dependiendo de donde lo compres pero de verdad te recomiendo que mejor lo compres directamente en su página oficial o en su defecto en la página de Aliexpress yo sé que muchos no confían pero ya tiene bastante reputación la plataforma y ahí puedes aplicar el código de descuento que te está apareciendo otra vez en pantalla para obtener un pequeño descuento de verdad que este control ya se volvió parte de mi setup principal ya reemplazó al control de Xbox One que tenía porque con este puedo hacer muchísimas más cosas no solamente jugar lo de siempre sino como lo del giroscopio ya puedo emular correctamente la Switch me puedo meter a Nintendo Wii U incluso hice unas pruebas y medio lo pude conectar a Playstation 4 pero yo creo que esa función la voy a checar en otro video para ver si de verdad podemos jugar en una Playstation 4 o en una Playstation 5 con este control si ya pasó tiempo y ya hice ese video de seguro te está apareciendo por aquí arribita recuerden la marca es Gamesir y el modelo es el Tarántula Pro de verdad chequenlo porque no se van a arrepentir si se lo compran no solo es porque me lo hayan mandado para hacer este video sino que de verdad de verdad se siente muy bien funciona muy bien y vale la pena cada centavo de verdad te lo aseguro que no te vas a arrepentir por mi parte esto ha sido todo por este video no se olviden de dar like favorito suscribirse comentar y perdón que se haya hecho tan largo este video resumí mucho en muchas de las funciones pero te expliqué todas y cada una de ellas ahora si yo fui Shainisik nos vemos hasta la próxima chau